Amigos, bienvenidos a un nuevo video. A ver qué les parece. Vamos a hablar de por qué tenemos crushes románticos. ¿Crush? Sí, es esa sensación de que alguien te gusta, pero no puedes entender el cómo. Tiene una razón de ser. Tener un crush es como regresar a esas sensaciones extrañas en el estómago de cuando alguien te encanta y no se lo dices. Entonces, hoy, amigos, hablaremos del por qué tenemos esta sensación. Un crush es el flechazo. Es una persona que simplemente te encanta. Alguien por quien literalmente estás un poco loco. Y harías cualquier cosa por ella, pero sabes que, al menos por ahora, no hay mucho por hacer. Mariposas en el estómago, ansiedad, obsesionarte por cuando la volverás a ver, palmas sudorosas, etc. Todos hemos estado así. Según la ciencia, hay maneras de explicar por qué nos gustan ciertas personas. Personas de por que no sabemos por qué nos encantan y, por más que le busquemos sentido, a veces no damos con él. Está la cercanía. Según un estudio realizado en MIT, es más probable que te enamores de una persona con la que pasas mucho tiempo o ves seguido. Esto es un poco gracioso, ya que mucha gente cree que encuentra el amor de su vida por las aires del destino, cuando en realidad es una cuestión de convivencia. La personalidad. Siempre buscamos a alguien con quien compartir cosas, alguien que tenga gustos comunes y con los que podamos compartir. Esto tiene que ver con una programación psicológica de buscar la felicidad por medio de alguien que comparta formas de ver el mundo junto con nosotros. Mientras más cosas compartas, es más factible que tu crush sea más intenso. Tenemos el físico. ¿Te has fijado cómo hay parejas que se parecen muchísimo entre ellos? Si no, date una vuelta por el parque y observa a detalle. Esto no es una coincidencia. Según estudios, estamos genéticamente programados para buscar personas que sean físicamente similares a nosotros y así procrear hijos genéticamente fuertes. Así mismo, aunque suene un poco cavernícola, estos mismos genes se aseguran que los hombres busquen mujeres de caderas anchas y que sean capaces de tener bebés. Y las mujeres, un hombre con voz grave que demuestre su masculinidad y su capacidad de guiar una manada. Enseguida, chequemos el olor. Probablemente ya lo hayas oído, pero las personas despedimos un olor particular que puede ser totalmente atractivo o totalmente desagradable para otras personas. Si estás enamoradísimo de alguien, fíjate en su olor y ve si te gusta. Y si no le gustas a alguien, quizá necesites un baño, no te lo tomes a mal. Vienen enseguida las creencias. Tiene que ver más allá de la religión. Se trata más bien de puntos de vista en cuanto a familia, política, amistades, propósitos de vida, entre otros muchos. Esto se registra en el cerebro de manera que, al pensar que podría ser una relación benéfica para tus proyecciones a futuro y necesidades reproductivas, se dé el caso y se conviertan en una relación benéfica. Aunque un crush puede ser algo repentino, no quiere decir que será la pareja ideal, aunque tú pienses lo contrario. Mira, es más común que las mujeres hablen abiertamente de su crush, hombre, y que los hombres hablen o den señales de su crush. Sin embargo, esto no es motivo para privarte de tus emociones, porque tener un crush es muy normal y está divertido, siempre y cuando no te cause conflictos personales. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjanos tu like y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Gracias. Gracias.